Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rosario y esto es Aventuras de Rosario y este video, amigos, está súper especial porque les voy a compartir, pues, como ya lo vieron en Instagram, estoy embarazada. ¡Qué bendición! ¡Qué ilusión! ¡Qué todo! La verdad, no podemos con la alegría, mi pareja y yo, Nils y yo, estamos súper contentos, un bebé muy deseado, muy esperado, y nada, pues, estoy haciendo este video para contarles cómo han sido mis primeras semanas. Tengo ya 22 semanas, así que, bueno, les hago un resumen de cómo han sido, pues, estas primeras 20. Miren, que el embarazo se va contando en semanas. Amigos, yo, todo esto para mí es nuevo, es novedad, así que yo me he ido enterando, se cuenta en semanas, nueve meses o no, pues, uno tiene la gestación, la mujer, pero bueno, son 40 semanas. Entonces, ya, yo ya estoy, pues, ya más de la mitad, ¿no? O sea, ya me pasé las 20, entonces, pues, ya es un bebé que, bueno, siempre en el embarazo pueden ocurrir cosas, pero se dice que el primer, se divide en trimestre, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Sí, bueno, se dice que el primer trimestre es el que, el delicado, ¿no? Después ya, como que ya, ¿no? Entonces, nada, aquí va mi experiencia para quienes quieran tener un bebé, quienes están planeando, quienes están apenas embarazadas, y al menos como yo, que no tenía amigas. Yo no tengo hermanas, yo soy hija única, entonces no tenía ni hermanas, ni amigas, así, que estén embarazadas, ¿no? Y sobre todo en Holanda, ¿no? Porque estar embarazada en otro país, o sea, también es un tema, ¿no? Bueno, yo tampoco sé cómo será, soy peruana, no sé cómo será estar embarazada en Perú, pero sobre eso, estar embarazada en Holanda, pues, es distinto, ¿no? Nosotros descubrimos que estábamos embarazados, hablo en plural, porque estamos embarazados los dos, pues, aquí, en mi relación, compartimos todo. Así que los dos estamos embarazados, descubrimos que estábamos embarazados el 18 de noviembre, o sea, sí. Tengo la fecha, lo estábamos buscando, y no sabíamos, pues, cuánto tiempo iba a tomar, ¿no? O sea, es algo que nunca se sabe. Cuando somos jovencitas, nuestros papás, las mamás, el colegio, nos dicen, ay, que sí, cuídate, que sí no sé qué, que sí no sé cuánto. Y esto lo he conversado con muchas amigas, ¿ah? O sea, hay tanto en que cuídate, que no sé qué, ¿no? Pero luego, cuando ya eres grande y dices, oye, quiero embarazarme, yo es que veía, veía muchos casos, pues, de influencers o de gente conocida, pues, que buscaban y no se embarazaban, ¿no? Entonces, con Nils era en plan como que, o sea, no sabes cuándo va a ocurrir, no es como que, mira, pues, hoy lo hago y hoy tengo relaciones y mañana, pum, ya estoy embarazada, ¿no? O sea, no. Entonces, dijimos como que ya, vamos a empezar a intentarlo porque tampoco yo soy tan jovencita. También es un tema de la edad, ¿no? Cuando eres menor, tienes mayores posibilidades, creo que todos los sabemos. O sea, tienes más reserva ovárica, es el tema. Conforme pasan los años, pues, tu reserva ovárica es menor y disminuye y disminuye con la edad, ¿no? Cuando estás ya sobre los 30, disminuye la reserva ovárica y todo eso. Así que yo estoy sobre los 30. Entonces, claro, dijimos, bueno, y nosotros, gracias a Dios, bendecidos y agradecidos, fue rápido. Nos embarazamos como que a los tres meses de intentarlo. Yo estaba tomando pastillas, dejé las pastillas y, pues, también aquí hubo un mito alrededor de las pastillas, ¿eh? Que si tiene que limpiarse el cuerpo, que si no, me decían de todo. Pero yo, cuando dejé las pastillas, pero ojo que yo tomé las pastillas solamente un año, o sea, tampoco las tomé mucho, porque tengo amigas que, pues, se llevan tomando pastillas años de años de años, ¿no? Yo no, o sea, yo las había tomado, pues, eso, un año o hasta menos, quizás, no sé. Entonces, yo sí que sentí como que, pues, mi ciclo menstrual cambió, o sea, cuando las dejé, primer, segundo mes, sí que sentí como que, ¿no? Y al tercer mes como que dije, no, me siento, no sé, como que mi ciclo, pues, se está volviendo a acomodar, ¿no? Y cuando sentí esto, pues, ¿no? Sentí un poco y ya, ¿no? Y pa. Como ocurren las cosas, no me vino el periodo, entonces yo dije, y miren, y a mí el periodo siempre me ha venido, toda mi vida. Yo nunca he tenido problemas con el periodo, o sea, no. Entonces, yo le decía a Nils, ya, o sea, bueno, que a veces se me habrá retrasado el periodo un día, dos días, tres días, hasta tres, ya, ¿no? Que adelantar o atrasar, pero nunca, pues, una semana. Entonces, ya, iba a ser una semana, y yo le decía a Nils, o estoy embarazada o tengo algo, o estoy embarazada o el lunes tengo que pedir una cita en el hospital, ¿sabes? Preguntarle, pues, al médico que me haga algún análisis, porque para mí no es normal, ¿no? Que no me venga la regla por una semana, ¿no? Así que lo tomamos con calma, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Igual, pues, lunes, martes, miércoles hay que ir a trabajar, uno, pues, está con el tema del trabajo, la oficina, el día descansado. Dijimos, bueno, igual nos tomamos el fin de semana, en el fin de semana con calma, hacemos la prueba y a ver, ¿no? Entonces, nada, yo igual todos esos días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, miércoles, yo iba pensando, uy, no me viene. Yo, cada día que me levantaba era como que mirar a ver si venía, nada, no, nada, nada, ¿no? Andrés, el que viene cada mes, este mes no estaba. Entonces, nada, nada, ¿no? Y ya, pues, si le digo, y dijimos con Nils, o sea, el sábado, tranquilos, hacemos, compramos, pues, la prueba de embarazo, pues, ¿no? Compramos la más barata del traufo. Los que viven en Holanda sabrán qué es el traufo, así que nada, el sábado hicimos la prueba y fue un positivo inmediato, inmediato. Primera raya, segunda raya y es como que estoy embarazada, o sea, es que ni siquiera había duda, era como que pap, las dos rayas marcadísimas y rapidísimo, ¿eh? En esa prueba, igual era la prueba más barata del traufo. Así que Nils dijo, vamos a comprar una prueba de Clear Blue, ¿no? De estas que te ponen, pues, con pantalla digital, que estás embarazada, que cuántas semanas y no sé qué. Así que, bueno, fuimos a comprar, pues, del Clear Blue y el domingo hicimos la prueba de nuevo, ¿no? En el Clear Blue también fue embarazada, swanger, como se dice acá en holandés, y me ponía tres plas, ¿no? O sea, tengo más de tres semanas, que era, pues, yo hacía mis cuentas, mis matemáticas y era, pues, sí, ¿no? O sea, ese es el tiempo también, o sea, embarazada de más de tres semanas, ¿no? Así que, un sueño hecho realidad, ¿no? Una alegría. El sueño de Nils es ser papá. Fue una de las primeras cosas que él me preguntó cuando nos conocimos en una... No, en la primera cita me dijo, pues, ¿no? Si yo quería tener hijos, porque aquí en Europa es más común que en Latinoamérica, creo, que las personas no quieran tener hijos. O sea, yo tengo amigos, amigas, muchas mujeres, hombres, que no quieren tener hijos. Están en una relación años de años, pues, y no, y no, no, y para ellos, pues, no, no va la paternidad. Entonces, igual Nils había tenido esas experiencias, pues, con chicas que le habían dicho que no, que no querían ser madres, ¿no? Aquí es algo como que más normal, ¿eh? Entonces, claro, una de las primeras cosas me dijo si yo quería ser madre, si yo quería tener hijos, porque él la tenía clarísima que él sí quería, ¿no? Y, pues, luego me dijo de que para él esto era, pues, un filtro importante, que si yo también le decía que no, pues, era algo que no, porque su sueño era ser papá, pues, ¿no? Y, claro, yo me acuerdo cuando me lo preguntó en esa primera cita, yo primero dije, o sea, ¿qué pregunta, no? Pero luego dije, bueno, está bien, está bien, porque ya no pierdas el tiempo, pues, porque ya estás con alguien que quiere lo mismo, entonces ya no pierdas el tiempo. Entonces dije, bueno, está bien la pregunta. Y yo le respondí que sí, que sí, que sí, o sea, yo sí, sí quería ser mamá en el momento adecuado con la persona adecuada, sobre todo, pues, con la persona correcta. Porque el momento adecuado, tú luego cuando lo piensas, de saber cuándo es el momento perfecto para tener hijos, o sea, es que siempre van a ocurrir cosas, siempre, siempre. Entonces, y el embarazo puede ser algo que te dura nueve meses, o sea, es algo que, mira, hoy me embarazo, mañana lo tengo. Entonces, siempre van a ocurrir cosas, o sea, que el momento, pero la persona correcta, eso sí, yo le dije con la persona correcta, sí, ¿no? Entonces, claro, ya con Nils, la verdad, todo fluyó, todo súper bien, pues, como saben, en agosto del año pasado, agosto de 2023, me pidió la mano. Entonces, pues, todo estaba, le dije que sí, entonces, obviamente, él era, él es la persona correcta. Entonces, que venga un bebé, pues, ya, sí, porque él es la persona correcta. Entonces, claro, eso fue lo que yo le respondí, con la persona correcta, sí, ¿no? En esa primera cita, así que, bueno. Para él, pues, como les digo, un sueño ser papá, para mí también, muy felices, así que recibimos la noticia con mucha alegría, con mucha felicidad. Pero luego, claro, la boda, y amigos, que como saben, me voy a casar, la boda estaba primero planeada para el 20 de junio. Claro, y este bebé, o la bebé, va a nacer en julio, está programado para quincena de julio. Entonces, claro, aquí quincena, veintena de julio. Entonces, pues, 20 de junio era como que muy pronto, ¿no? Por eso fue que dijimos, bueno, ya, felizmente, pues, como lo supimos con el tiempo necesario, dijimos, a ver, y ahora, aplazar la boda, no. Porque la verdad que, personalmente, esto es una opinión personal, casarme, pues, con un bebé pequeño, no sé. Yo, casarme como un bebé pequeño, no sé, no sé, sentía que era mucho más trabajo, mucho más lío. Así que dijimos, bueno, pues, nos casamos antes, ¿no? En mayo. Igual le preguntamos a la midwife, ¿no? A la matrona, comadrona, como la llame, preguntamos, ¿no? Por opiniones y tal, y dijo, no, sí, está bien, está bien, ¿no? Entonces, por eso adelantamos la boda a mayo, pues, y siguieron con los preparativos. Así que ya se imaginarán cómo ha sido mi vida, pues, entre planear una boda, estar embarazada, planear cosas para el bebé, pensando en el baby shower también, como que todo, ¿no? Sacándome la licencia de conducir, que también me la saqué, por acá está el video, o sea, se me vino con todo el 2024, pero con todo, bendiciones, pues, bendiciones, con todas las bendiciones que alguien puede esperar, la verdad. Formar una familia, porque claro, tienes a tu pareja ya, ¿no? Pero con el bebé, o sea, ya es formar una familia, al menos es como lo siento. Y bueno, ahora sí, esa fue la experiencia de enterarnos los detalles, pues, de, ¿no? De cómo... Ah, pues, ¿quiénes supieron primero? Nuestros papás. Yo ya tenía un billete comprado para ir a Lima. Eh, viajaba a Lima el 10 de noviembre, el 11 de diciembre, porque yo quería pasar Navidad con mis papás en Lima. Eso ya estaba arregladísimo, clarísimo, ¿no? Entonces yo ya tenía el billete para Lima. Entonces, pues, a Nils yo le decía, yo quiero decirle a mis papás en persona en Lima, ¿no? Llegar, llegar a la casa, y una de las primeras cosas es decirles que estoy embarazada, o sea, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si le vamos a decirle a mis papás, también hay que decirle a los papás de él, ¿no? Así que fuimos a la casa de los papás de Nils un fin de semana antes que yo viaje a Lima y también para despedirme, y ahí les dijimos. La mamá se puso a llorar, ella súper linda, súper emocionada, el papá también súper contento, muy, muy contento. O sea, que ellos fueron por las primeras personas, ¿no? Y luego, cuando llegué a Lima, tal cual como yo lo había pensado, Nils quería estar en videollamada ahí para también estar presente, pero al final no se pudo porque yo llegué a Lima cuando aquí era las cuatro de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, Nils ya habló con mis papás al día siguiente, ¿no? Pero claro, yo llegué, me recogieron del aeropuerto, fuimos, pues, ¿no? A la casa, y mi papá dijo, ay, vamos a comer chifa, vamos a comer un chifita, ¿no? Que eso ya es como tradición, cuando llego a Lima, comemos un chifita. Entonces, antes de ir al chifa, pues, le digo a mi papá, a mi papá y a mi mamá, ¿no? Les digo, bueno, antes de ir al chifa, les tengo algo que contar, ¿qué creen? Es una gran noticia. Y mi mamá fue como que, estás embarazada. Es que las mamás, las mamás lo saben. Y mi papá era como que, ¿qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, estoy embarazada. Y mi papá, no. Sí, pero mi mamá me dijo, claro, es que, o sea, ¿qué más? ¿Qué más? Me dice, no, ya, ya te graduaste, tienes el trabajo, tienes la carrera universitaria, tienes al novio, te vas a casar. Pues, le agrago otra noticia, pues, que estás embarazada. Y mis papás súper contentos, súper contentos de su primer nieto, su hija única. Entonces, pues, ellos están súper felices. Y decidimos con él, pues, mantener hasta ahí nomás la noticia, porque queríamos esperar, pues, a los famosos, el famoso primer trimestre, las primeras doce semanas, ¿no? Que, pues, que es lo riesgoso, como se dice, ¿no? Pero, no, entonces igual quisimos mantenerlo ahí, ¿no? Entonces, no le dijimos a más personas, ¿no? Yo estuve bien hasta la semana once, puede ser. En la semana once, cuando estaba en Perú, me empezaron a venir náuseas. Me empezaron a venir las náuseas, náuseas sobre todo, y cansada. Porque yo nunca estuve tan cansada, pero sí un poco cansada. Pero igual me daba sueño temprano, eso sí, me daba sueño temprano. Pero sí que tenía náuseas. Y en Perú me dieron las náuseas más fuertes, porque yo, en Holanda, antes de ir a Perú, sí que tuve un par de mañanas que vomité. Una mañana que estábamos yendo en el auto con Nils a la oficina, y, pues, felizmente, yo tenía una bolsa ahí cerca a mí, y fue coger la bolsa. Eso me pasó con ocho semanas, creo. No, con siete semanas puede ser antes de ir a Perú, ¿no? Que vomité un par de veces aquí en Holanda, y que empecé a sentir que los olores me fastidiaban. No sé cómo sobreviví en el avión, pues, con la gente comiendo a mi costado y tal. O sea, igual la midwife, la matrona, me recetó su primal, que es una pastilla para las náuseas mariosas, así que yo me tomé los su primales, y con eso, pues, me fue bien en el vuelo. Y luego, pues, llegar a Perú, la comida peruana, no sé, el calor de la familia, el clima. Se me olvidaron las náuseas, se me olvidaron las náuseas, hasta eso, la semana 11, por ahí, que me volvieron. Que me volvieron y... Cuando volví en el avión de vuelta a Holanda, en el avión también vomité. Y aquí quiero contarles mi experiencia viajando embarazada. Yo cuando fui para Perú, fue un vuelo directo con KLM de Ámsterdam a Lima, pero al volver, y como yo me estaba sintiendo mal en Lima, pues, hablé con la aerolínea. Tenía un vuelo con Copa Airlines hasta Panamá, y con Panamá a Ámsterdam con KLM. Entonces, pues, yo hablé con ellos, llamé atención al cliente, y les dije, ¿no?, que estaba embarazada, y que cuáles eran las facilidades que podían darme, porque tenía náuseas, no me sentía muy bien. Igual quería estar cerca del baño, por si acaso, ¿no? No quería estar sentada al medio, tampoco al medio, entre dos personas a mis costados, porque sentía que eso iba a ser peor, ¿no? Y claro, ahora, hay que... O sea, si tú quieres un asiento especial, también hay que pagarlo, hay que pagar, pues, para poner... Todo esto pasó después de la pandemia, creo. Hay que pagar, si tú quieres, pues, tu maleta grande en la maletera, si dónde te quieres sentar. Entonces, bueno, yo no había pagado por nada de eso, pero les expliqué mi caso. Y miren, al menos de Copa Airlines y KLM me dieron todas las facilidades. Me hicieron... Me dieron un asiento, pues, el de pasillo, cerca al baño, que estaba, la verdad, muy cómodo en el asiento, tenía espacio extra también. También me dieron un ticket de abordar como Priority, pese a que yo tenía, pues, el ticket más barato. Me dieron como Priority para que yo, pues, entre primero y me acomode, ¿no? Me dieron el de Priority y también me dijeron que la maleta... Que yo tenía una maleta de mano, un carrion, que perfectamente podía llevarla conmigo ahí en el avión. Pero me dijeron que la podíamos poner en la maletera, pues, ¿no? Ahí, pues, en el equipaje del avión. Cosa que yo no cargaba nada, para no cargar nada, ¿no? Me dieron todas esas facilidades. Yo les llamé y les dije que estaba embarazada, les expliqué. Y la verdad que una atención a uno. Así que, si van a viajar embarazado, lo que sea, pues, o si viajas, pues, con una pierna mala, no sé, o con algún problema, las aerolíneas te ayudan, ¿no? Depende de tu caso. Entonces, bueno, eso. Luego, cuando volví aquí, había días y días, claro, volví a la rutina, volví a trabajar, había días y días. Había días en los que, pues, las náuseas me ganaban, los olores. Nils cocinaba. Yo no podía cocinar. Yo no podía cocinar, amigos. Era una cosa. No podía oler cosas. Me daban náuseas. Comer tampoco. El pollo. Le cogí como que, uh, no podía comer pollo. Carne. Carne tampoco. No sé, me estoy volviendo vegetariana. Ah, bueno, y así, y así pasé los meses, como les digo, días y días. Días sintiéndome bien, días sintiéndome con muchas náuseas. También tuve un par de días con dolor de cabeza. En cuanto al trabajo, cuando yo me sentía mal, pues, les decían, ¿no? Oye, que me siento mal, que, pues, no voy a trabajar o trabajo desde casa y también para mis chequeos con la midwife, ¿no? Que ahorita los tengo cada mes. Yo cada mes voy a la midwife. La primera visita, como la visita de presentación, ahí, pues, ella me hizo la ecografía, que, ¿verdad? Les voy a contar esta parte de Holanda, ¿no? Cómo funciona aquí. Ya. Para empezar por el principio, tú te enteras que estás embarazada. Lo que tienes que hacer, llamas a tu general practitioner, a tu médico de cabecera, y, pues, le dices que estás embarazada. Ellos lo ponen en tu file o reportan que estás embarazada. Luego, pues, tienes que conseguirte a una midwife, a una matrona, comadrona, como le digan en su país. Tú nunca ves al ginecólogo acá, ¿no? Salvo que tengas algo peligroso, algo, no sé, algo así de cuidado. Pues, si no, no. Todo es con la midwife. Por acá, cerca de mi casa, pues, bueno, hay una midwife, así que ahí, pues, llamamos, me inscribí, y, pues, agendamos la cita, pues, para conocernos, ¿no? Esa cita duró como una hora, respondiendo todas las preguntas. Ahí, pues, me hicieron la ecografía, donde, ¿no? Y me dieron las fotitos, donde, pues, pudimos ver, pues, al bebé. Lo pudimos ver al bebé por segunda vez, porque antes de esas, de esa, esa cita con la midwife fue después que yo vine de Lima, cuando yo ya tenía como 12 semanas, más o menos. Pero antes de irme a Lima, hicimos una ecografía, que, claro, si tú quieres ecografías extras, se puede, pero tienes que pagarlas. Entonces, nosotros queríamos ver al bebé antes de que yo me vaya a Lima. Así que pagamos, costó como 40 euros para que nos hagan una ecografía así, de manera particular, ¿no? Y ahí, pues, también nos dieron un video, nos dieron las fotitos, y vimos al bebé por primera vez con seis semanas, con cinco, seis semanas. Y la verdad que fue súper bonito. Nils, cogiéndome de la mano, vimos ahí, pues, como su corazoncito latía, así como, ¿no? Y chiquitito. Sí, fue muy emocionante verlo por primera vez. Entonces, pagamos por eso 40 euros. Luego ya fue con la midwife. Ahí, eso sí, ahí no se paga, eso está por el seguro. Entonces, con ella todas las preguntas, y pues nada, tengo controles cada mes, en donde ya no me hace ecografías, solamente me mide la presión, conversamos, me resuelve dudas, escuchamos el, con una, no, no es el, o sea, no es eso que usan los médicos, sino es otro aparatito, que se pone, pues, ahí en la barriga, en la barriga, no, en los oídos, y, pues, se escucha para escuchar los latidos del corazón del bebé, ¿no? Escuchamos sus latidos del corazón, y nada, y me responde, todas las 20 mil preguntas que yo siempre tengo como mamá primeriza. Felizmente, me han tocado todas las midwives que hablan muy bien inglés, así que, cero problema. Y luego, aquí en Holanda, hay las ecografías, hay una ecografía de las 13 semanas, y también sacar sangre, te sacan sangre en donde, pues, de hecho, lo de sacar sangre es voluntario, y la idea es de que te sacan sangre para ver si el bebé tiene alguna anomalía, ¿no? O sea, si tiene sínome de edad, o no tiene algún cromosoma, pues, no sé, sí, raro, ¿no? Para ver anomalías. Entonces, me hice, pues, lo de la sangre, todo bien, todo perfecto, hicimos la ecografía, también todo bien, y luego viene la ecografía de las 20 semanas, que es la morfológica, para ver, pues, cómo está el bebé ahí. En esta ecografía, pues, lo miran a detalle, le miran los brazos, las piernas, cómo está el corazón, la cabeza, todo, ¿no? Y en la ecografía 20, ahí es en donde te dicen, pues, el sexo, ¿no? Te pueden decir si es eso, si es niño o niña. Así que esa ecografía fue muy emocionante, y nos dijeron el sexo. Ya les voy a hacer más videos, van a venir más videos, en donde les voy a enseñar, pues, cuando fuimos a hacer esa ecografía, y nada. Y en todas estas semanas, ya hemos ido comprando cositas, pero bueno, para no ser la lagra, todo eso se van a venir en videoblogs, en donde, pues, porque he grabado, he grabado. Obviamente, yo tenía que grabar esto, porque es algo que quiero recordar, ¿no? Entonces, pues, tengo videoblogs, en donde están ahí, sobre lo que hemos ido comprando, la ecografía de las 20 semanas, y nada, y más detalles. Pero bueno, básicamente, estas han sido mis primeras semanas, mis primeras 20, 22 semanas de embarazo. Gracias a Dios, pues, se podría decir que normal, ¿no? Las náuseas del primer trimestre, son, dentro de todo, normales, es lo que dicen, cada mujer es distinta, decirles que cada mujer es distinta, los dolores son distintos, las náuseas son distintas, los malestares son distintos, hay mujeres que no sienten nada, bendecidas, yo les digo, hay mujeres que sí, yo ahorita, pues, me siento bien, desde la semana 18, se me calmaron las náuseas, o sea, todo bien, como de todo, los olores, sin problema, se me sí, lo que sí, pues, caminar, caminar mucho, y eso me cansa, ¿no? Y claro, y tú ya sientes, pues, que la barriga crece, y como que, que tienes algo ahí, ¿no? También desde la semana 20, más o menos, fue, que empecé a sentir al bebé, y eso también fue súper bonito, primero como burbujitas, como maripositas, y luego poco a poco, y luego poco a poco, ya cada vez más, como que, a veces, hay días que la bebé está así, como que, sin nada, pero es una experiencia súper bonita, súper bonita, que nada, pues, le seguiré contando, y ya me callo aquí, porque si no, este video está quedando larguísimo, pero, nada, esa ha sido mi experiencia, y, y pues, y también cómo funciona aquí en Holanda, así que no sé, cuéntame, si tú estás en Holanda, cuál ha sido tu experiencia, o cómo es tu experiencia en tu país, estando embarazada, así que nada, nos vemos en otro video, y, adiós.